¡Hola mis amores! Bienvenidos a nuestra clase de inglés. Hoy vamos a empezar con nuestro primer vocabulario de la tercera unidad. Por favor, ven conmigo. Vamos a aprender sobre las clases. Hola mis amores, bienvenidos a nuestra clase de inglés. El día de hoy vamos a empezar con lo que es nuestra tercera unidad. Entonces, el vocabulario que veremos hoy van a ser las prendas de vestir. Acompáñenme y vamos a aprender acerca de este vocabulario. Como primer punto tenemos los pants. Pants es una palabra que utilizamos muy frecuentemente debido a que ya no decimos pantalones, que sería lo correcto, sino que decimos pants. Está muy bien también ya que es directamente en idioma inglés. Después de esto tenemos lo que es dress. Un dress es un vestido a la hora de traducir en idioma español. Pronunciamos todos juntos y decimos dress. Muy bien. Recordemos que para poder memorizar mejor cada una de las palabras las tenemos que repetir tres veces seguidas. Ahora tenemos socks. Socks, 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 socks. Que son calcetas o calcetines. Si se dan cuenta tenemos muchos colores por acá. Eso quiere decir de que pueden ser tanto como calcetas y calcetines. Continuamos con cap. Cap viene siendo una gorra. Una gorra que utilizamos para defendernos del sol. Entonces esta gorra tiene una propiedad muy particular que es algo que se le llama visera. La visera es esta parte, como podemos apreciar en nuestra pantalla, la parte que nos va a proteger de los rayos del sol. Pronunciamos todos juntos. Cap, cap, cap. Excelente. So let's continue. We're going to continue with shoes. Let's pronounce together. Shoes, shoes, shoes. That's perfect. So as you can see we have shoes for princesses. Como ustedes pueden ver tenemos zapatos para las princesas. Continuamos con shorts. Shirts, shorts. Algo muy importante en idioma inglés es que cada vez que nos vamos a referir a algo y vamos a describir el color, primero vamos a utilizar el color. Por ejemplo, si queremos describir el color de cada uno de estos, de estas pantalonetas, vamos a decir primero lo que es el color. ¿Ok? Entonces vamos a llamar green shorts, grey shorts, orange shorts, blue shorts. ¿Ok? Tenemos que recordar esto siempre. Primero el color y luego el nombre del objeto que estamos describiendo. Continuamos con jacket. Jacket, jacket. This is a jacket. Esta es una chaqueta. ¿Ok? Mis amores, tenemos que tener mucho cuidado porque no es lo mismo decir chaqueta a decir abrigo o suéter. ¿Ok? Mis amores. Entonces, esta es una jacket debido a que tiene un cuello muy particular, lo cual lo hace muy formal. Después tenemos nuestra skirt. Skirt, skirt. This is a pink skirt. Una falda rosada. Muy bien. Recordemos que primero vamos a decir el color. Perfecto. Vamos con t-shirt. Vamos con t-shirt. T-shirt, t-shirt. Por acá tenemos una yellow t-shirt. Tenemos una playera amarilla. Luego tenemos scarf. Scarf. Green scarf. Excelente. So, let's continue with coat. Coat in Spanish is abrigo. Coat en español es abrigo. Pink coat. Blue coat. Black coat. Y los abrigos se van a diferenciar porque son largos. ¿Ok? Mis amores. Son un poquito gruesos y también son largos. Ahora tenemos hat. 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 Hat es un sombrero. Sombrero. Perfecto, mis amores. Continuamos con sweater. 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 Muy bien. Este es un sweater. Verán que no es tan largo como el abrigo y tampoco es tan formal como lo que es la chaqueta. Vamos con un best. 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 Chaleco. Chaleco. Ahora tenemos blows. 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 Es una blusa. White blows. Eso. Muy bien. Y por acá tenemos lo que es nuestro conjunto de palabras, el cual sería un vocabulario. Y como primer punto tenemos shorts. Vamos a pronunciar todos juntos tres veces, por favor. Shorts. 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 Continuamos. Let's continue. Skirts. Skirt. Skirt. T-Shirt. 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 Perfect. Now, dress. 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 T-Shirt. T-Shirt. Let's continue with pants, 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 pants. And now, coat, coat, coat. Next. Jacket. 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 And now we have scarf, 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 scarf. Tenemos que tener mucho cuidado, por favor, mis amores, a la hora de decir scarf. Scarf. Y cuando decimos skirt, skirt, ¿ok? Por favor, mis amores. Skirt, falda. Scarf, bufanda. Perfect. So, let's continue. Hat. 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 And now, shoes. 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 This is cap. 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 And now we have sweater. 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 This is socks, socks, socks. And here we have best, best, best. At the last, we have blows, blows, blows. Perfecto, mis amores. Muy bien. Espero de que hayamos pronunciado todas estas palabras. Y también espero de que estudiemos mucho en casita, que realicemos lo que son nuestras planitas para que se nos quede la forma correcta de escritura de cada una de estas palabras. Recordemos que el idioma inglés es muy importante ya que se escribe de una manera en muchas ocasiones y se pronuncia de otra. Es todo por hoy. Los quiero mucho.